... Hora 19, 25 minutos en toda la República Argentina. Muy buenas tardes, bienvenidos a Telenosotros por Canal 2 HD desde el PIN. Hoy comenzando la jornada con las noticias. Aquí en Telenosotros, un poquito demorados, así lo requiere la información y la realidad pinamarense de esta jornada. Ahora, bueno, como dice la canción y el dicho, cuando calienta el sol llegan varias polémicas repetitivas en la ciudad de Pinamar, lamentablemente. ¿Cómo estás Marce? Muy buenas tardes. Sí, la verdad que la temperatura es fresca para arrancar con algo un poco más tranquilo, 13 grados la actual temperatura. Hemos tenido un día en una lucha entre sol, nube, lluvia, hemos tenido todos los climas. Y el clima más tenso se vivió en Tritones 90. Hablamos del HCD en una sesión que estaba convocada para las 2 de la tarde. Habrá arrancado aproximadamente 2 y cuarto de la tarde con temas que son muy sensibles a la comunidad de Pinamar. Uno de ellos, el Frente Marítimo. Y bueno, sobre este tema se estuvo debatiendo casi hasta las 5 de la tarde. Decir que en principio todo pasó a comisión, pero en un rato los protagonistas nos van a contar qué fue lo que sucedió. Porque hay gente que se acercó al Consejo Deliberante pensando que se iba a tratar un tema que nunca se trató. Un tema también muy sensible, como bien lo calificaste. Estamos hablando de esta suerte de municipalización que se está hablando del servicio de guardavidas en la ciudad de Pinamar. En estos 20 kilómetros de playa que tenemos de un frente marítimo. De cuestiones muy sensibles. Y realmente es inconcebible que a 48 horas de comenzar un fin de semana largo clásico, tan importante, tan signado allí en el calendario, haya cuestiones tan importantes como el servicio de guardavidas que no esté para nada definido, completo, el servicio que necesitan nuestras playas. Tengamos en cuenta que la gente viene a Pinamar y por sobre todas las cosas ahora que empieza el calorcito para disfrutar de la playa. ¿Y qué va a pasar cuando este fin de semana, si el clima acompaña y tengamos una buena jornada de playa, los guardavidas no estén disponibles para cuidarnos? Es que no van a estar. No van a estar. Por lo que dicen sus protagonistas en la tarde de hoy, no van a estar. De 150 aproximadamente, con toda la suerte y el viento a favor, 40 de ellos estarán disponibles para brindar la seguridad, o lo que se pueda hacer, referido a la seguridad, en las playas de Pinamar. Lamentable. Terrible porque son... 42, 45. O 45, y aunque fuesen 50, estamos hablando de 22 kilómetros de playa. Menos de la mitad de lo que se necesita para cubrir el servicio. Mucho menos, así es. Bueno, muchos temas y muy importantes. Claro que sí, hemos tenido un día bastante agitadito y trajimos toda la información para compartirlo aquí en Telenocente. Entre el Consejo Deliberante y la Intendencia de Pinamar, realmente la están haciendo correr y adelgazar a usted de aquí para allá todo el tiempo. Totalmente. De tritones a jazón y yo, y de yo a jazón y tritones. Bueno. Menos mal que hoy está Debbie Correa con sus espectáculos, con muy buenas novedades, unos estrenos realmente espectaculares. En un ratito, Debbie Correa, si querés hablar con nosotros, te comunicas en directo al 51-3000 o nos podés enviar un mail a info.telpintv.com.ar. Y en un ratito, te lo vamos a estar anticipando, tendremos visita a nuestros estudios. Claro que sí. Tenemos temas importantes y referidos a lo que estamos mencionando por esta sesión bastante particular y caliente que se ha vivido hoy en el Consejo Deliberante de Pinamar. ¿Arrancamos con los títulos? Arrancamos con los títulos y por supuesto el agradecimiento a todas las personas que nos ven a diario desde las 7 de la tarde y por supuesto a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales y también a través de nuestro canal especial en YouTube. Exacto, Telpin TV y en Twitter también, arroba Telpin TV. Estos son los principales títulos. Hoy en Telenosotros, Bomberos de Pinamar, se realizó en la noche de ayer un simulacro en un edificio del centro pinamarense. Espectáculos con Debbie Correa, hoy teatro y estrenos de cine. Sesión controvertida en el Consejo Deliberante de Pinamar. Enfrentamiento de posturas del Gremio de Guardavidas y el Sindicato Municipal. Esto y mucho más hoy en Telenosotros. El comienzo de una historia que se vivió desde hoy a las 2 de la tarde en el Consejo Deliberante de Pinamar. Parte de la historia caliente de esta jornada en nuestra ciudad. ¿Por qué se hizo el Sindicato de Trabajores Municipales presentes en la sesión del día de hoy en el HCD? Porque anoche a las 21 horas recibimos un llamado telefónico en cual uno de los puntos que iban a tratar era la municipalización de los guardavidas. ¿Por qué no están de acuerdo? Porque nosotros primero tenemos dudas de dónde van a salir los fondos para pagar ese proyecto que tiene este señor Spinach. Así que bueno, no queremos que se toque nuestro presupuesto. ¿Están teniendo inconvenientes para cobrar este adicional que habían solicitado? No, todavía estamos a la espera de... Tenemos una reunión que vamos a pactar con el señor Intendente y ahí... Creo que nos dará Enrique, si todo viene bien, su ok. ¿En el caso de municipalizar a los guardavidas sería un porcentaje muy alto del presupuesto? El problema es que no sabemos de dónde va a salir la plata para que le paguen a ellos. Según Spinach, tiene un proyecto que creo que está bien... Ahí tenemos una situación en la cual el proyecto de municipalización plantea pasar a trabajar los guardavidas privados, sería pasar a la municipalización y pasarían a trabajar con el mismo régimen de los empleados municipales. Entonces, al mismo régimen de empleados municipales y teniendo la característica de que el trabajo de guardavidas es un trabajo con riesgo de exposición solar, o sea, un trabajo insalubre, eso significaría duplicar la cantidad de guardavidas. Entonces, ahí tendríamos una situación en la cual de 200 que se está proponiendo, pasaríamos a tener un número mucho más elevado. Y la duda más grande que nosotros tenemos es de dónde van a salir los fondos para afrontar el pago de los guardavidas. Porque en este sentido, si el concesionario de playa no pagara al guardavidas, porque el guardavidas municipales, eso tendría que estar afectado a través de los fondos del presupuesto. Eso a nosotros nos repercutiría en un problema de pauta salarial y de horas extras. Entonces, esa es la duda que nosotros tenemos con respecto a la municipalización. Al margen de eso, nosotros hoy también veníamos conversando, habíamos conversado con el Ejecutivo y habíamos conversado con casi todos los concejales con respecto a la modificación de una de las ordenanzas, la cual limita el ingreso de los jóvenes que han hecho el curso de guardavidas en la ciudad de Pinamar, que son pinamarenses, que han nacido acá o que se han criado acá, que hace 10, 15 años que están viviendo acá, ellos estaban limitados porque había un proyecto que con la ordenanza era de puntuación, entonces venía un guardavidas de afuera y por tener más cantidad de tiempo como guardavidas, tenía la prioridad. Y nosotros tenemos con la 11.757 el reconocimiento de título. O sea que estamos hablando de que un compañero municipal que haga el curso, cualquier carrera terciaria tiene reconocimiento de título y por lo tanto pasa a trabajar al área donde se desempeña el título obtenido. En este caso tenemos compañeros que son guardavidas y teniendo el título de guardavidas, teniendo su libreta en condiciones, no pueden ir a trabajar a la playa porque la ordenanza se los prohíbe. Entonces queríamos la modificatoria de esa ordenanza para que esos compañeros tengan la posibilidad que a través de una subarrogancia pasaran a trabajar los 5 meses de temporada a la playa y después volviesen a desempeñar su tarea en el lugar que estaban habitualmente. ¿Ustedes nos acercaron a hablar con Espinaz o con la gente? Tuvimos una conversación en nuestro sindicato municipal, pero los fundamentos que nos dio el señor Espinaz no nos convenció. Y primero y principal, seguridad en playas, pertenece a nuestro sindicato municipal, él tiene su asociación, es la parte privada, la ley 11.757 que todavía está vigente, son nuestros los empleados municipales, las paritarias son nuestras, entonces nos tomamos a defender a nuestros compañeros de seguridad en playa. Increíble que a esta altura de las circunstancias no nos pongamos de acuerdo y que no estos temas sean tratados como política de Estado. La playa no se agrandó, la playa pinamarense tiene 20 kilómetros desde siempre y que a esta altura de las circunstancias no nos pongamos de acuerdo en un servicio tan esencial realmente llama poderosamente la atención. Vamos a seguir con este tema, en un ratito nada más. Ahora, momentos de espectáculos con Debbie Correa. ¿Cómo le va? Buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes a todos. Bueno, hoy por supuesto jueves, tenemos los estrenos de cine para el día de hoy y tres reposiciones, que después las vamos a decir. A pedido del público, obviamente, a la afluencia del público, obviamente siguen en cartel. Vamos con la primera, que es una comedia muy divertida. Ahora, si alguien puede tener un mal día, ese es Alexander. Es la nueva película de Disney que llega para divertir. Se llama Alexander y un día terrible, horrible, malo y muy malo. O sea, como para que quede claro, ¿no? Es una comedia familiar, americana, muy divertida, protagonizada por Steve Carell, por supuesto, que nos tiene acostumbrados a su humor maravilloso. Es la historia de un chico de tan solo 11 años, Alexander, que obviamente cuenta sus desventuras, como decimos siempre, los niños pequeños tienen pequeños problemas, los grandes tenemos grandes problemas, para ellos sus problemas son complicados. Para dar una idea, digamos, un boceto de lo que le pasa a Alexander cuando comienza el día, empieza pegándosele un chicle en el pelo, que no hay cosa más terrible para un chico y para un grande que empezar el día de esa manera. Y a medida que le van pasando cosas, las va contando a su familia, a sus padres, a sus hermanos, y aparentemente su familia lo toma como tonto, diciéndole, pero si nuestra vida es perfecta, ¿cómo te va a pasar todo esto solo a vos? Sos al único que le pasan cosas. A medida que va pasando la película, por supuesto, Alexander va a ir descubriendo que su familia no es tan perfecta como él creía y que a todos les pasan algunas desventuras. Una comedia muy divertida para pasar, para disfrutar este fin de semana, como dije, protagonizada por Steve Carell, Jennifer Garner, Ed Oxenburg y amorosamente dirigida por Miguel Arteta, a un mexicano que empieza a meterse en Hollywood, lo mismo que hizo en algún momento Robert Rodríguez, que comenzó con una película y después no paró en Hollywood. Una comedia deliciosa, muy divertida, una comedia muy de los años 60. ¿Te acordás de las comedias familiares de Doris Day, de enredos, de ir y venir? Bueno, una comedia de ese tipo, muy divertida. No soy muy adepto a las comedias, pero sí tiene una recomendación, un poquito, un tanto más dramática, ¿no? O más normal, porque este personaje es bastante normal, estamos hablando de Drácula. Exactamente. Bueno, en esta oportunidad, Drácula, se llama Drácula, la historia jamás contada. Es un poco, bueno, se han hecho, es un título, por supuesto, tiene que ver con el título, pero se han contado muchas veces la historia de Drácula desde lo histórico, de Vlad Tepes, de este conde que, por supuesto, luchó contra los turcos y los árabes durante muchísimo tiempo. Y en base a este personaje real e histórico, por supuesto, después Bram Stoker escribió la novela Drácula tan famosa. Y después de la escritura de esa novela, ya no podría ni nombrar. Yo soy muy fanática de las películas que tienen que ver con Drácula y me encanta, he leído el libro muchas veces. Y en esta oportunidad se ve puntualmente, digamos, sumada a la historia, a la leyenda, por qué motivo Drácula decide en algún momento pactar con cierta entidad para lograr ganarle a Mehmed, al sultán Mehmed, que es su enemigo acérrimo y el que ha matado a muchísima gente de su pueblo. Él decide pedir, digamos, entregar determinadas cosas a cambio de la victoria y, por supuesto, se le asegura la victoria, la batalla contra este sultán, veremos a cambio de qué. Buenísimo, me la vendió la película. ¿Viste? Sí, muy bueno. Bueno, Dominic Cooper es, en este caso, Drácula y Luke Evans, que lo conocemos por haber trabajado en Rápido y Furioso también. Y dirigida por Gary Shore, un director joven también, que está muy acostumbrado a dirigir películas de este género. Para los que aman el terror, el género de suspenso y que también les gusta ver un poco de historia, es una película ideal, muy bien hecha, con unos efectos especiales, por supuesto, como digo siempre, este tipo de películas, a medida que van pasando los años, van siendo, aunque quizá la trama no sea tan buena o el guión sea tan bueno, con la espectacularidad de los efectos especiales, ya gana público. Y tiene de todo, ¿no? Tiene escenas de guerra, de combates, y también un toque de escenas eróticas. Sí, hay sensuales, sí, hay de todo. Para los que les gusta este género, muy recomendable. ¿Cuántas debis le pone a una de otras? Bueno, la primera es una comedia, no sé, yo no quiero minimizar las comedias porque creo que hacer reír es muchísimo más difícil que hacer Llorar. Yo le daría cuatro debis a la comedia, me parece muy, muy, muy divertido, una comedia muy linda. Los chicos, como dicen siempre, nunca estés con niños o con animales en cámara porque te robarán la atención del público. Bueno, atención con el chico que hace Alexander, que es realmente increíble. Le daría cuatro. Y a Drácula, para mí le falta contenido de actuación, pero digamos, es una película muy entretenida, también le vamos a dar cuatro, vamos a estar benévolos. Buenísimo. Y por supuesto, siguen en cartel perdida el thriller, ¿se acuerdan la película de Ben Affleck? Que habla sobre su esposa desaparecida y del cual, por supuesto, es acusado, como siempre, el marido. Delirium, esta comedia encantadora que sigue en cartel y que sigo recomendando ampliamente porque es deliciosa. Es una película de muy bajo presupuesto. O sea, lo que se ve, es una película dentro de otra película, algo expliqué. Lo que se ve en la película es realmente muy divertido y muy ocurrente, Delirium. Y después, por supuesto, Relatos Salvajes, que no para, la gente parece que no para de querer ir a ver. Bueno, y justo le iba a preguntar si seguía en cartel porque, bueno, me debo esa visita a la sala de aquí, de Pinamar, hacernos un tiempito y ver esta película porque realmente es muy recomendable. Y todavía sigue en cartel y con muy buena afluencia de público en las diferentes salas. No solamente de Pinamar, sino en la República Argentina. Quiero una cosita muy chiquita. Hoy, por lo menos hoy, esta tarde, cuando yo estaba haciendo el programa de radio, me avisan del Cineoasis que se había roto el proyector de la sala 2. No sé si ya lo habrán solucionado. Pero como para que la gente esté al tanto y sepa que, bueno, va a haber mucha menos capacidad porque va a haber una sola sala. Buenísimo. Un buen dato para que puedan comunicarse con el cine. Gracias, Debbie. En un ratito, ¿qué ha traído más en esta valija de espectáculos como siempre? Bueno, vamos a hablar, por supuesto, de lo que, bueno, desgraciadamente pasó. Los Grimaldi se han levantado este fin de semana. Tenían que estar mañana presentándose a las 9 y media en el Teatro de la Torre. Se ha levantado. Vamos a explicar por qué. Y después también vamos a hablar de la fiesta del reencuentro que se estará presentando este sábado y domingo aquí en Pinamar. Buenísimo. Gracias, Debbie. En un ratito nos reencontramos. Hora 19.40 minutos en toda la República Argentina. 13 grados. La actual temperatura. Una pequeña pausa y ya regresamos con más Telenosotros. la former kilobajanol. Gracias, Debbie. Bueno, recibirte incidences. Pues a mí, quoiis город gutım. Buscarte incidences. Entre apple dust. La 14 mil longa agroalía financiera. Es una segunda Jenkins. La toda la temporada. La segundarenalina. La segunda mitad. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Cuidado del Río, miércoles 21 horas por Canal 2. El 30 de mayo se celebra en Argentina el Día de la Donación de Órganos. Esta es una muy buena oportunidad para decir Soy Donante. Por todas las personas que esperan un trasplante. Soy Donante. Soy Donante. Soy Donante. Soy Donante. Soy Donante. ¿Sabías que los grandes interrogantes del universo fueron alguna vez preguntas que se hicieron niñas y niños como tú? Líquidos, gases, electricidad, química, física, sonidos, óptica. ¡Experimentos al ataque! El más interesante programa para chicos para divertirse aprendiendo. ¡En Experimentos al ataque! ¡Preguntate todo! ¡Experimenta! ¡Experimentos al ataque! Jueves 18 horas por Canal 2. Estamos a 15 minutos de la hora 20 en toda la República Argentina. Bienvenido, Maxi Santini, ¿cómo le va? Buenas noches. Gracias por estar y participar. Bueno, luego de una jornada bastante complicada y con bastantes cruces de opiniones en temas bastante accesibles también a lo que hace a Pinamar. Cuestiones más que interesantes. Yo recién decía, tras ver algunas de las notas que pudimos capturar en el Consejo Deliberante de la jornada de hoy, ¿cómo puede ser que a esta altura del partido sigamos discutiendo como si la plaza pinamarense se hubiera agrandado, por un lado por el tema de los guardavidas, de la municipalización que se viene hablando, el frente marítimo que parece que no terminamos nunca de definir qué es lo que queremos para nuestro frente costero. ¿Qué es lo que está pasando con el Consejo Deliberante pinamarense? No, bueno, te cuento un poco que hoy no estaba en debate el tema de si la playa se ha agrandado o si hay que agrandar más concejales, o mucho menos el tema de la municipalización, que fue un tema que se puso, no sabemos por qué, en debate con otros sectores. Entonces por eso también se dio la movilización del sindicato pensando que se iba a tratar ese tema, que es un tema que se está trabajando, que se pidió los distintos dictámenes de las distintas áreas correspondientes para seguir trabajando a futuro con ese tema. Santini, el orden del día no, bajo ningún concepto, daba a estos temas a tratar, o sea, ¿se corrió una información, un rumor? No, el orden del día era claro, había cuatro puntos, esto vale también aclarar que fue una sesión especial, pedida por el tema del frente marítimo, que era para entregar los usos precarios, y en posterior a eso se sube el tema de la policía, que fue el único tema que se terminó votando, y dos temas más relacionados con los guardavidas, que bueno, que iban de la mano de si se trataba el frente marítimo, que había que tratar esos dos temas. Entonces bueno, se suben esos cuatro temas y en definitiva no hubo un consenso general, no hubo un trabajo, sobre todo el tema principal, que era el tema uno, fue un tema que se ha manejado con mucha desproligidad, si bien tenemos que trabajar y hacer eso, así un poquito como vos decías recién, se está trabajando con el frente marítimo, se está trabajando con la entrega de las concesiones definitivas, y bueno, y esto se estaba hablando otra vez de renovar el uso precario a todas las unidades, bueno, sin hacer un análisis de unidad por unidad, con el apuro del 12 de octubre, y la realidad es que ya los tiempos no daban, o sea, hoy es jueves, mañana el Ejecutivo no iba a tener tiempo de firmar contratos ni nada. Claro, ese es el punto, ¿no estamos a 48 horas de alargar un fin de semana tan particular y tan importante para todos? Y estamos discutiendo estas cuestiones que, o de esta forma, que no suma. Sí, lo que pasa es que por eso creo que acá tiene mucho de política y no de un problema real, o sea que eso también, yo te escuchaba un poquito en la entrada del programa, donde tu preocupación pasaba por si, que no íbamos a tener seguridad en playa, y la seguridad en playa va a estar porque se va a encargar la municipalidad como se encarga todos los 12 de octubre, esto por más que se hubiese votado esto, y hubiese dado el tiempo, que fuera que no daba el tiempo, no hubiese cambiado, o sea, la diferencia hubiese estado en capaz que 6 guardavidas más, que son los lugares que están abiertos, porque la obligatoriedad pasa por los balnearios que tengan contrato, que no es el caso de hoy, y que estén prestando algún servicio. En un ratito vamos a escuchar también a Fernando Spinach, que estuvo hoy a la tarde en el Consejo Deliberante, con los muchachos, los guardavidas, y un poco hablando de este tema, porque se pensó justamente que se iba a tratar esta cuestión. Volviendo un poquito a lo del frente marítimo, me decís, estas cuestiones están sobre la fecha de un fin de semana largo, hace unos pocos días también se oficializó la fecha de lanzamiento para comenzar con los trabajos el próximo 6 de abril del año que viene. Sí, bueno, eso sí, ya hace un par de meses atrás se votó el proyecto que está regulando todo el trabajo del frente marítimo, y es donde habla de que sí, de que los concesionarios que se hagan firmar el contrato y los que estén en la primera etapa van a comenzar sus obras, si no me equivoco, si el 6 de abril, como acabas de decir, del 2015. 2015. O sea, y bueno, la idea un poco es que también el que ya tenga su contrato ya continúe de acá en adelante y bueno, ya firmar los contratos definitivos o trabajar en este mismo proyecto que se intentó subir hoy, pero con tiempo y pudiéndolo trabajar y aportando las diferencias que había. O sea, esto para que un poco le quede claro a la gente, una sesión especial se arma con un proyecto. Y cuando ayer los concejales quieren solicitar la sesión especial, obviamente que uno le pide el proyecto, y el proyecto que me dan es otro proyecto. A este proyecto dicen, este es provisorio, lo cambiamos con el ejecutivo que va a venir después del lado de la tarde. Entonces se sube con un proyecto, después del lado de la tarde el ejecutivo envía por mail el proyecto con el cual íbamos a trabajar. Nosotros, por ejemplo, nuestro bloque, como otros bloques que son los que acompañaron el pase a comisión, trabajaron también con ese proyecto y hoy a la mañana un sector de concejales deciden trabajar sobre otro proyecto similar al que habían subido, pero no era el ejecutivo, con modificaciones. Entonces, bueno, realmente a la una y media de la tarde, media hora antes de la sesión, nos encontramos con que había un proyecto que nadie lo había ni leído. Entonces, bueno, realmente nos parecía totalmente desprolijo, imprudente, un tema tan importante como darle la concesión precaria a todas las unidades fiscales. Hay unidades que están cuestionadas hoy porque han estado haciendo obras y de esta forma se le hubiese dado el vía libre a todas. Y bueno, también sin la necesidad de hacerlo, porque es lo que digo, la parte de seguridad en playa está cubierta, digan lo que digan. O sea, no sé qué escucharemos ahora con la palabra de Spinach, pero la seguridad en playa va a estar cubierta. Y también recordemos que es el 12 de octubre y no es la temporada alta. Y bueno, fuera de que también va a depender del clima y todas esas cuestiones. Pero bueno, sobre todo, ¿por qué surge todo este inconveniente de la sesión? Pasa por la desprolijidad, por el cambiar los proyectos, por el no tener un proyecto trabajado, para que uno pueda, en base a eso, plantear las modificaciones. Era trabajar en la mitad de una sesión a hacer un proyecto. Entonces, la verdad que sonaba muy desprolijo. Y bueno, y de ahí motiva el tema de que la mayoría decidió el pase a comisión para trabajarlo. Y bueno, lunes, martes, cuando esté el proyecto listo, se subirá a una sesión y se sacará. Todos los medios de comunicación, nuestros, no es la excepción, hemos recibido por estas horas un mail de Juan Ocampo, el concejal Juan Ocampo, vertiendo duras declaraciones hacia alguien de su bloque, Martín Bioti, justamente por ser parte o ser un concesionario de playa, tratándolo de mentiroso. Sí, leí justamente la gacetilla de prensa, la verdad que, bueno, me genera tristeza a veces y un poco de preocupación también, por otro lado, porque uno puede ver, en definitiva, en esas gacetillas de prensa, que a veces el objetivo no va tras la ética y la moral, sino sobre el utilizar una cuestión políticamente, como es este caso. Porque acá están poniendo en tela de juicio la ética y la moralidad del concejal Bioti, porque él lo que hizo fue acompañar un pase a comisión. O sea, que es lo mismo que yo plantee hoy en sesión y le expliqué a todos los que estaban en el recinto. Yo desde presidencia utilicé muy pocas veces el voto doble de presidencia que se usa para definir un empate, y las veces que lo usé fue para acompañar algún pase a comisión. En más de un caso, pases a comisión que yo no acompañaba en mi voto personal o del bloque, pero como presidente siempre entiendo y comparto de que no hay nada más democrático que entender que si la mitad del cuerpo necesita más tiempo para trabajarlo, yo lo acompaño como presidencia para que se siga trabajando. Concretamente, Ocampo ha pedido que se abstenga justamente a alguien que es parte o es propietario de un parador, más precisamente Bioti, y se abstenga justamente de participar de debates y votaciones y demás acerca del frente marítimo. Sí, no es que lo había solicitado él, sino que fue algo que dijo Bioti, que es una cuestión ética. O sea, cuando alguien algo realmente pueda involucrar, lo toma de esa forma. Y bueno, así él lo hizo, de hecho, en otras veces que se ha tomado. Pero en este caso no estábamos hablando de definir, porque acá no se estaba definiendo elegir una cuestión, sino era pasarlo a comisión para realmente trabajarlo. Acá todo lo que surgió de esta sesión fue la desproligidad y la falta de trabajo y la de querer meter a veces un tema por la ventana para ser tratado sí o sí hoy. Y eso a veces genera un malestar o, bueno, una molestia. Ocampo aparentemente dice que no, que este proyecto lo tienen de hace tiempo. ¿Qué mejor si se lo preguntamos a él? ¿Cómo no? ¿Le parece? Juan Ocampo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Marcelo González lo saluda. ¿Lo tenemos en línea? Ocampo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Marcelo González lo saluda, de Canal 2. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Lo escuchamos un poquito bajo. ¿Cómo le va? Bien, bien. Estamos aquí en nuestro estudio con el concejal Santini. Bueno, un poco refiriéndonos a este mail que ha llegado a nuestras casillas de producción donde usted lo trata de faltar a la verdad o que es un mentiroso, Bioti. Cuéntenos un poco acerca de esta apreciación, Ocampo. No, no son términos directos, pero en realidad me sorprendió el voto del concejal Bioti porque no era lo que él se había comprometido cuando hubo ese expediente que se abrió sobre la inhabilidad de Martín Bioti a la cual yo respaldé siempre, creí en la palabra de Martín y bueno, por eso hoy me resultó extraño que él se haya pronunciado en una votación sobre el Frente Marítimo, ¿no? Y los términos que ha utilizado a usted le parece que ha sido un exabrupto porque no cayó bien en las filas de Propin. No, simplemente dije que hay que tener ética política. Un partido que es nuevo y viene por un cambio en la política yo creo que lo primero que tiene que tener es palabra. Yo creí en la palabra, creo en la palabra de... Por lo menos no descreo ya de todos los políticos pero yo hay gente que creo en la palabra y yo creo que no sé si fui duro, para mí nada solamente dije lo que realmente veo como mi experiencia política me lo marca que en política hay que tener ética y si uno se compromete porque fue un expediente que estuvo, se quiso formar una comisión investigadora se quiso hacer un montón de temas y yo siempre lo respaldé a Martín porque la verdad que creía en la palabra de él pero no creo que no dije, si escuchan los audios anteriores yo dije en la misma sesión que él se comprometía a no participar en una votación de Frente Marítimo o sea que no estoy diciendo nada que hoy se venga a descubrir no entiendo por qué tiene que caer mal en la fila. Buenas noches. Está Maximiliano Santini que los invito a que tengan un diálogo al respecto. Buenas noches Juan, que está en tanto tiempo. Te aclaro un poco que no... Tampoco es que a nosotros nos ha molestado la palabra ni la gacetilla o sea realmente lo que le comentaba recién es que un poco me sorprendió así como me sorprendió tu comentario en sesión o sea un poco lo que yo aclaraba recién de que el concejal Biotti no votó en algo decisivo de la playa sino que lo que votó es lo mismo que yo bajé a plantear es acompañar cuando los demás compañeros y los demás colegas del Consejo Liberante creen que es prematuro o que se está tomando una decisión apresurada sin el análisis correcto o sea creo que él lo que votó es un pase a comisión no así lo hizo en otros momentos cuando sí fueron votos importantes y también un poco por decisión de él por pedido del partido y yo te soy sincero Juan, hoy al escuchar estas declaraciones y al leer esto que más que analizar la cuestión ética me parece que se está usando como una chicana política es cuando yo pongo en tela de juicio si realmente Biotti tiene o no tiene que obtenerse en los temas de la playa porque si él lo hace con lo que le marca la ética y la moral siempre lo van a utilizar políticamente como es hoy hoy en vez de estar diciendo se acompañó un pase a comisión así como vos Juan podés creo que podés decir si estoy mintiendo como Propin lo viene haciendo desde que está trabajando vos también sos una persona de siempre acompañar los pases a comisión cuando hay muchos concejales que lo piden porque vinimos a eso y estamos trabajando en el Consejo para generar un cambio está claro que lo hemos logrado vos sos parte de este cambio también del cual me siento orgulloso y bueno creo que ese cambio es ese es saber consensuar y llevar adelante los proyectos de la mejor manera nuestra política nunca fue contar los votos y hoy me parece que se manejó de esa forma y bueno y realmente creo que de esa forma nosotros no lo compartimos Bueno, pero esto es la democracia y yo creo que de repente podemos disentir en algunos temas yo lo que tampoco estuve de acuerdo en que cuando yo presento el proyecto el otro miércoles prácticamente nadie le prestó importancia y yo fui claro el único que me dio el ok fue el presidente de la comisión que es Alberto Germán porque Mercedes la otra semana recién se dio cuenta de que nos quedaba un vacío legal esto es todo es lo que pienso y nosotros prácticamente no teníamos la firma para subirlo no lo pudimos subir a la ordinaria íbamos a hacer una especial después yo no tenía la firma y recién hoy tuve la firma recién ayer tuve la firma de Mercedes Taurizano en la otra comisión de legales vos sabés que yo me manejo de una forma muy prudente tengo respeto por todos los sectores pero no me gustó que no me gustó esto es política y yo creo que cuando un proyecto no le prestamos por lo menos la atención de decir si hay que modificar si hay que leerlo en ningún momento nadie nadie quiso leerlo principalmente del bloque yo más si eso te lo tengo que decir y vos sabés que no soy un tipo de mala fe que siempre creo que del tiempo que estamos vos viste que yo no tengo comprometido el voto con nadie yo voto por convicción y por mis ideales y por mi trabajo y por lo que analizo y yo creo que este proyecto no fue analizado y simplemente se trató de de no tratarlo e incluso te digo más darle el paso a comisión y tuve una semana y con respecto también lo que dijeron de la mesa de trabajo de hoy fue una reunión que convocó Fernando Ávila a la cual concurrí porque estaba ahí y si yo me mirá cuando deciste que llegué a tarde a la sesión por unos problemas que tuve y me quedé hasta el último porque convocó Fernando y me quedé pero no era ni siquiera una reunión convocada por nuestro bloque o sea que ya dijeron algunas cosas que fuera de lugar y yo creo que puedo estar equivocado o no pero me parece que yo Martín por el cual tengo un gran respeto pero me parece que se equivocó en tratar en votar en un tema de playa más allá que sea un pase a comisión pero eso es una opinión mía Maxi yo creo que yo me hago responsable de lo que digo porque es una opinión mía y en este sistema democrático nos podemos equivocar como cometido errores pero yo creo que lo que dije hoy no es nada descabellado porque yo vos sabés que a Martín lo respaldé y creí en la palabra de Martín y dije que hoy la verdad para mí Martín se equivocó pero eso es una opinión mía yo no dije nada de lo cual Ocampo le damos el último minuto que tenemos bueno esto no es radio es televisión el último minutito para que pueda contestarle y despedirlos y agradecerles yo por lo menos por mi lado no es la intención crear un debate ni una confrontación con Juan realmente trabajamos codo a codo todos los días y bueno la única diferencia es lo que planteé recién o sea creo que si Biotti hubiese votado hoy algo que defina en la playa algo importante o sea podría capaz que aceptar esa opinión como hoy realmente sé y eso es lo que respaldo de que fue un pase a comisión y en lugar de trabar o hacer algo mal o bueno por la playa lo está perfeccionando este pase a comisión es cuando es cuando diciendo esto y es cuando digo que me hace dudar de si realmente de acá en adelante por una cuestión de que se toma políticamente más que que ética o moralmente nada más y después una sola para cerrar Juan yo comparto lo digo o sea el miércoles pasado ustedes presentaron el proyecto pero solo se leyó en ese momento y no es que se pasó a comisión sino que se quedó que iba a esperar el ejecutivo y el ejecutivo realmente vino ayer a las 4 de la tarde o sea te pido que me digas si estoy mintiendo y hoy no se iba a tratar el ejecutivo entonces no fue lo que se habló ese día en comisión ni lo que había presentado ayer Taurizano pero bueno obviamente que cada uno tiene sus decisiones y obviamente que cada uno es grande para votar como lo desee 10 segundos Ocampo y lo despido no simplemente que tampoco yo que esto no lo quiera llevar a lo personal simplemente lo dije a nivel bloque a lo que realmente me sigo sosteniendo que para mí Martín se equivocó pero él tiene tiempo para demostrar si realmente se va a abstener de los temas del Frente Marítimo él tiene tiempo para demostrarlo y me va a demostrar que estuve equivocado yo y si estoy equivocado en su momento voy a volver a revertir voy a decir que tiene ética porque no participó en los votos del Frente Marítimo esto es así creo que somos yo tengo mis años en política y si Martín me demuestra lo contrario pediré disculpas pero lamentablemente hoy no me lo demostró y por eso lo firmé le agradezco mucho Campo no, gracias a usted y un saludo a más que tenga buenas tardes bueno Santini para cerrar el tema seguramente van a seguir discutiendo sobre estas cuestiones ojalá se haga dentro de un clima de la mejor armonía Pinamar está viviendo por suerte no se discute sino que se debate se intercambia opiniones y la verdad que estoy orgulloso en su gran mayoría del consejo que se ha podido formar este año y ya te digo estas diferencias existen porque obviamente que somos 12 personas y pensamos distinto pero se trabaja codo a codo y siempre debatiendo y intercambiando opiniones yo le pido como le hemos pedido a los diferentes políticos que han visitado y han pasado por esta sala en las últimas semanas que ha sido Pinamar bastante movida por escuchas telefónicas por opiniones y demás y acusaciones del municipio del consejo del consejo del municipio les pedimos encarecidamente en nombre de la gente que es mucha por suerte la que nos ve que nos pongamos las pilas para trabajar sabemos que lo hacen pero en un clima de un poco más de armonía porque los pinamarensos estamos de parasustos estas últimas jornadas realmente te puedo asegurar que el clima hoy del consejo es de trabajo es de camaradería de un trabajo constante pero bueno obviamente que hay líneas periodísticas que hablan otra cosa y tratan de desestabilizar el consejo del liberante porque es la voz del pueblo y es a través de quien canaliza todas las dudas el vecino pero el vecino se acerca al consejo y lo invitamos a todos todos los días está abierto el consejo nosotros nos encuentran todos los días y van a ver que realmente se trabaja codo a codo y no es lo que se escucha por otros lados sino que todo lo contrario bueno yo lo despido le agradezco que haya participado lo invito antes de que se vaya a ver la nota en lo que manifestaba hoy temprano a la mañana Fernando Spinech como no muchas gracias contanos que proponían y que fue lo que pasó hoy en el consejo del liberante después de una sesión bastante extendida de tiempo y en algunos aspectos bochornosa también hoy se ha visto la presencia multitudinaria de guardavidas que nos enteramos hace muy pocas horas de una sesión especial en la cual se pretendió subir para aprobar al libro cerrado modificaciones y derogaciones de todas las ordenanzas que rigen la actividad de guardavidas en Pinamar para que alguien que no está al tanto lo pueda entender para que cualquier vecino o viranelante de nuestra ciudad lo pueda entender significaba una reducción de aproximadamente al 50% del servicio de guardavidas que históricamente se tuvo en el sector privado al mismo tiempo que impedir que el municipio tenga los instrumentos de recaudación y de justicia sobre el servicio de guardavidas que se brinda financiado por el Estado pero dentro de playas privadas finalmente entre días y vueltas la votación estaba dividida por mitades y lo que se definió es un pase a comisión sabemos que es inmediato que en cualquier momento que el día de mañana para el día lunes va a haber nuevamente una sesión especial y esa sesión especial va a finalmente llevar adelante este proyecto de ordenanza de facultar al Ejecutivo a que regularice la situación que es a la vista de todo el pueblo de Pinamar una situación irregular que es que se permite la ocupación sin ninguna legalidad del Frente Marítimo y sin tributar ningún canon por ello y por si eso fuera poco subsidiando desde el erario público con el esfuerzo que todos nosotros hacemos como contribuyentes al servicio de guardavidas que va a estar emplazado ahora nuevamente en el frente de playas privadas simplemente porque no se quiso reconocer acá el grosero error que se había cometido trayendo estos proyectos de pésima confección que ni siquiera quiso reconocer nadie que los había firmado puestos de guardavidas que se previeron para este fin de semana por parte de la municipalidad que es el único servicio que va a haber va a ser un pequeño servicio de guardavidas ni siquiera es toda la planta municipal que tiene la pretensión de cubrir los 22 kilómetros de playas de Pinamar que desde ya es imposible hacerlo incluso aunque estuviéramos todos los guardavidas porque Pinamar no cubre nunca los 22 kilómetros de playas con servicio de guardavidas solamente cubre 15 bueno pues durante este fin de semana lo que va a haber es un grupo de 40 y pico de guardavidas municipales de los 115 guardavidas municipales que hay sin ningún guardavidas privado cubriendo las playas no sé a razón de un guardavidas por cada mil o por cada dos mil metros circunstancia que por supuesto no vamos a permitir con lo cual estamos aprovechamos la oportunidad para dialogando con vos como medio para alertarle a la comunidad que no se crea ni por un minuto que este fin de semana va a estar cubierto con el servicio de guardavidas porque eso es simplemente una ilusión de falsa seguridad ¡Gracias! Prematuros, una experiencia de vida. Relatos de padres, médicos y enfermeras que nos muestra cómo atraviesan los bebés sus primeros momentos de vida, su lucha y su entorno. Francisco nace el 14 de diciembre, yo tenía fecha para el 14 de marzo. Francisco nace con un peso de 950 gramos. Poder darle de su propia leche, eso se estimula mucho por tener el chico en brazos. Entonces si queremos ser exitosos en todo eso, ¿cómo lo vamos a hacer participar a los padres? Hola hija. Prematuros. Jueves a las 20 por Canal 2. ¿Sabías que la mitad de los fumadores muere a causa del tabaco? Si fumás vas a vivir unos 12 años menos que si no fumaras. Por eso, si dejas de fumar, vas al poder... Saludar 12 veces a tu mamá en su día. Festejar 109 cumpleaños de la gente que querés. Reírte 550 veces de un chiste malísimo. Llorar de emoción con 462 películas. Disfrutar 628 tardes con tus nietos. Compartir 732 mateas con tus amigas. Dejá de fumar, te va a cambiar la vida. No estás solo en esto. Si necesitas ayuda, podés llamar al 0800-999-3040. No le regales 12 años de tu vida al tabaco. Regalácelos a tu familia. Regalátelos a vos. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Maltratadas. Una ficción muy real. No trate de escaparte. Te lo pido, por favor. Porque si no te voy a tener que matar. Basada en la violencia de género. Un flagelo que afecta a mujeres de distintos estratos sociales. No quiero... Dame las cosas, no me hagas calentar. ¿También? No me contradigas. Te juro que me dan ganas de matarte cuando te pones tan hincha pelota. No me hinches mal las pelotas. Salí de acá, salí de acá. Mañana se va a... ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡No, vámonos! ¿Te gusta hacerte la pobrecita conmigo? ¡No! ¡No, no, no es así! ¡No, no, no me calientas! ¡No, no! Te amo con todo el alma, yo voy a cambiar. Bax, distribuidora de productos para profesionales de la belleza. Bax, distribuidora de productos para profesionales de la belleza. Hora 20, 10 minutos en toda la República Argentina, 13 grados, la actual temperatura en Pinamarra. En un ratito conoceremos qué nos dice el pronóstico del tiempo, nos va a contar Verónica Santigreso, pero seguimos con Debbie Correa y más espectáculos en Pinamarra. Así es, Marcelo. Bueno, primero explicarle a toda la gente que desgraciadamente se suspendió Los Locos Grimaldi, que iba a presentarse hoy, perdón, mañana viernes a las 21 y 30 en el Teatro de la Torre, como es de público conocimiento, Atilio Veronelli en la madrugada de hoy tuvo un infarto, está internado en terapia intensiva, lo iban a operar, así que obviamente toda la gira, no solamente la presentación en Pinamar, tenían que presentarse en Miramar, en Mar del Plata también, se ha suspendido, hasta previo aviso, todavía no se sabe, depende por supuesto de cómo avance o siga el tema médico de Atilio Veronelli, así que bueno, era para avisar más que nada a toda la gente, que seguramente habrá habido mucha gente que ya había comprado su entrada, en el Teatro de la Torre seguramente les dirán de qué manera o cuándo volverán, todavía no se sabe, no hay fecha fija. Bueno, ojalá que salga todo bien, se pueda recuperar este gran actor de culto que tenemos en la República Argentina, ¿no? Así es, gran actor, gran autor, porque es el autor y el director también de Los Grimaldi. Muy bien. Bueno, vamos a hablar ahora de la fiesta del reencuentro, que viene este fin de semana, con esto yo les digo que, bueno, aparte me siento muy honrada, quiero agradecer, me han convocado para ser jurado, eligiendo a la chica más linda de aquí de Pinamar, estuvimos hablando con Lili Escobar, por supuesto que nos contó todo el cronograma de la fiesta del reencuentro de este sábado y domingo. Y es nuestra segunda edición, bueno, tenemos el sábado 11 y el domingo 12, realmente dos jornadas de intensa actividad. Van a empezar los dos días a partir de las 13 horas con el patio de comidas, donde las instituciones de la ciudad van a ofrecer, como siempre, cosas ricas. A las 15 horas comienzan en las dos jornadas, las bandas locales, que promediando las 19 horas van a culminar, son 5 por día. A partir de las 19 horas, el sábado vamos a tener el desfile de carrozas, un momento muy lindo para compartir en comunidad. Y el domingo vamos a tener la elección de nuestra reina, de la fiesta del reencuentro. El sábado los esperamos porque vamos a cerrar con la música de Sin Ensayo, que es cumbia para moverse, y el domingo los tipitos, así que básicamente ese es el cronograma de nuestra fiesta, con un montón de actividades y esperándolos. En caso de llover, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que la gente se está preguntando con este tiempo tan loco? Chequeamos todos los pronósticos y alguno da algún chubasco, dice Pequeño Chubasco. La idea es hacerla, no hay pronóstico de lluvia y mal tiempo para este fin de semana, pero si no se va a reprogramar. Saludos para Lili Escobar allí y, por supuesto, con dos chicas hoy en el final prácticamente, pero hacen un combinado con el escenario espectacular las dos, les digo a Vero y a Debbie Correa. Muchas gracias. Muy bien. Qué salamiro que es. Acá vinimos con Debbie. Están en composé con la escenografía. Bueno, nosotros también, hoy nos vinimos todos combinados. Vinimos a hacer el rinconcito de las chicas. Ahí está. Para el cierre del noticiero nos queríamos perder. Qué buena que va a estar la fiesta del reincuento. Va a estar muy buena, muy buena. El desfile de carrezas creo que va a estar espectacular. Algo anduve viendo ya y estuve, por supuesto, en la elección. Me tocó una parte horrible que fue decir a las que no quedaban. Qué feo hoy. No, te puedo creer. Es muy feo, sí. Me sentí polino. No se vaya a poner como polino, le pido por favor. Bueno, por eso, me sentí polino, muy feo. No, lo dije con todo el amor que pude. No, a mí me hubiese gustado ser solita. Venga. Venga. No quería decir nada más. Bueno, yo se lo digo de esta forma y le doy pie para que usted nos cuente una linda sorpresa que Telpín tiene para el Día de la Madre. Claro que sí, porque Telpín quiere festejar junto a todos ustedes el Día de la Madre. Por eso abrió la posibilidad de este concurso. Va a estar regalando un televisor LED 32 pulgadas y además tres meses gratis del servicio de Smart TV. Es muy sencillo. Ingresás a www.telpin.com.ar, allí podés completar el formulario o te acercás a cualquiera de las oficinas comerciales de Telpín. El sorteo será el próximo 17 de octubre a las 11 de la mañana en la oficina que está ubicada en Bunge. Qué lindo, me encanta. Bueno, todos a participar, ¿eh? Claro que sí, anotarse es muy sencillo, nombre, apellido, número de teléfono y estás participando por este LED 32 pulgadas. Y si querés te hacemos la onda, no decimos que lo dio Telpín, vos lo llevas a tu casa y quedás bien con tu mamá. Qué lindo, muy muy buen regalo, muy buena propuesta. ¿Me cuentas del pronóstico del tiempo? Sí, estuvo cambiando un poco, pero yo te prometo... Se va atajando. Muy piramarense el tiempo. Está como los hinchas de River el pasado domingo, ¿no? Que el campo no nos favorece, le favorece a Boca. ¿Qué dice el pronóstico, Vero? Bueno, vamos por partes. En primer término decirte que tenemos una noche muy fresca, 13 grados en la actual temperatura. Para mañana se prevé cielo parcialmente cubierto, pero 4 grados. O sea, trae el poncho urgente, 14 la máxima. Y para el fin de semana, en principio te voy a decir, el sábado va a estar despejado, va a subir la temperatura, 22 grados la máxima. Y el domingo esperemos que cambie. No pienso dar más información al respecto. Bueno, ¿tienen planes de disfrutar el fin de semana largo? ¿Ambas? Sí, claro. Trabajo. Yo no, yo... Muy bien. No, no, voy a ir a la fiesta del reencuentro. Bueno. Sí, todo el fin de semana. Muy bien. Las despido, gracias por estar, como siempre. Muchas gracias, Martín. Gracias, Dero. Gracias a vos. Va a ser lo lindo. Nos encanta que estén del otro lado. Y a nosotros nos encanta estar de este. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana. y 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